qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro mis automóviles de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro versión hot wheels y se trata esta vez de un clásico modificado de la marca hot wheels que bueno precisamente es un mini pero se conoce como mg rover bueno que esa marca anteriormente era esa marca mini era anteriormente filial de mg rover y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar a el mg rover versión hot wheels bueno bueno aquí pueden ver a este hermoso autito a este hermoso autito inglés con motor modificado obviamente y bueno como todos sabemos mg rover fue una compañía británica que era fabricante de automóviles y bueno recordemos que esta marca se fundó en el año 1904 y era poseedora de de marcas como mini rover land rover y aguar entre mg entre otras también en el año 1904 90 años más tarde fue adquirida por la compañía alemana pmw y bueno pero con esto pmw tuvo muchas deudas y bueno y con esto no hubo hubo muchas deudas y bajas ventas con la compra de mg rover a bmw y bueno y se tuvo y algunas marcas tuvieron que ser vendidas por ejemplo la con la marca mini fue se quedó definitivamente con bm con bmw con la alemana bmw y por otra parte en la marcas land rover y la marcas land rover y jaguar fueron vendidas a ford la esta misma compañía vendió posteriormente esas dos compañías británicas a a la india tata y bueno y por una parte rover y rober y mg fueron adquiridas por una compañía china llamada cyk motors la cual es la cual tiene como tiene como filial a una compañía también china llamada nanjin automóvil y bueno pero finalmente ya no ya no hubieron más modelos con la marca rover y esa marca desapareció y también desapareció se declaró en mancarrota en 2005 año en que fue comprada por cyk motors rover y bueno y finalmente mg la compañía mg fue con fue de hecho la compañía mg todavía existe pero bajo 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 la dirección de nanjin automóvil en en otras palabras cyk motors y bueno bueno aquí pueden ver que obviamente este es un mini precisamente bueno recordemos que la el famoso mini fue fue producido por la british motor company y aparte de ser producida por y aparte de ser producida por 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 mg por british motor company fue producida por la misma mg también fue producida por austin fue producida por leyland entre otras marcas y bueno podemos ver que el color que pres que presenta este esta unidad es el color morado podemos ver que tiene podemos ver que carece capó por lo que el motor es muy grande y tiene un motor precisamente con sobrealimentador como ustedes pueden apreciar ideal para hacer dragsters y bueno podemos ver que tiene sus luces moldeadas pero no con pintura y bueno podemos ver que podemos ver que las llantas son en cromado plateado podemos ver ahí que hacia adentro se ven los asientos y también se puede ver la palanca de cambios el tablero y el manubrio volante bueno podemos ver que bueno podemos ver que tiene unas pequeñas maletas acá en la parte trasera y bueno podemos ver que la puerta trasera también está moldeada y pintada en sus bordes eso sí porque la gran mayoría del auto es en color morado y bueno podemos ver que tiene unas flamas acá en la parte del techo acá el acá junto con los bordes dorados también tiene y también tiene flamas y bueno podemos ver que tiene su tubo de escape o salida de escape que son 1 2 3 4 5 6 7 8 y bueno lamentablemente el motor está suelto ya que este es un auto muy viejito lo tengo desde hace más de 10 años y bueno muy muy bonito y además podemos ver que podemos ver que los cristales tanto del parabrisas como de las ventanas traseras y laterales son completamente transparentes también tiene grabadas sus puertas y su y su chapa o cerradura muy muy bonito y además las ruedas de este vehículo se deslizan perfectamente y bueno se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de los mini y también a los fanáticos de hot wheels también se recomiendo 100% y bueno este auto yo lo compré como yo ya dije lo compré hace más de 10 años desde ese mismo tiempo lo tengo este vehículo y bueno así que con esto cierro este vídeo review y nos vemos en otros en otros vídeos recuerden por favor de dar me gusta suscribirse comentar también además de este último de compartir de además aparte de eso de de activar las notificaciones y compartir todos mis vídeos reviews y ahora con esto cierro este vídeo review adiós soy tefe coyote f1 camifuera chao